Hola que tal amigos de Razo de la Web, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se la estén pasando de maravilla porque yo el día de hoy me encuentro muy muy bien. El día de hoy les voy a mostrar una fotografía que va a desmentir al gobierno de Enrique Peña Nieto con que no pueden dar con los caballeros templarios. Un periodista francés logró ingresar al hogar de Enrique Plancarte Solís, alias El Quiquín, líder templario. En la fotografía podemos apreciar una lujosa casa en donde él está sentado checando su celular y abajo hay armas de fuego. Con esta fotografía nos damos de que el gobierno de México solamente se está haciendo pendejo porque solamente van y dicen que no encuentran nada. Pero como podemos ver en la fotografía, El Quiquín sigue disfrutando de sus lujos mientras Michoacán se está pudriendo en la violencia y mientras el gobierno de México no hace nada.